Radio Villacarrillo en el 90.6 FM y Radio Le Sierra en el 90.3 FM. Bueno pues está ya por llegar el festejo taurino que estábamos esperando en la comarca de las Villas y en la provincia de Jaén para el próximo día 8. Es la corrida que va a medir a tres grandes toreros de nuestro país, a el cordobés, a Cayetano y Javier Cortés. Hemos venido hablando de esta corrida durante los últimos días y hoy tenemos con nosotros también a otro de sus protagonistas, precisamente a Manuel Díaz, el cordobés. Manuel, ¿qué tal? Buenos días. Buenos días, José. Buenos días a toda la audiencia y muchas gracias por la invitación. Pues muy contento y deseando que llegue el día 8 para estar con vosotros y para echar un día yo creo que fantástico y disfrutar de la afición y de todos vosotros. Pues seguro que sí. Y una cita en la que llegas después de haber regresado en esta temporada con dos prótesis de cadera que no está nada mal. Y supongo que a estas alturas de la temporada con muchas ganas de seguir dando triunfos y espectáculo en las plazas, ¿no? Mira, José, la verdad que contentísimo porque la evolución ha sido muy buena. Pasan momentos dificilitos porque cuando tú eres una persona como yo, que toda la vida me la he llevado entrenando, toreando y viviendo pues con mucha libertad de movimiento, llega un día y te dice el médico que hay que operar, que ya las caderas están muy degastadas y que no hay cartílago y que ya los antiinflamatorios y los corticoides no me hacían efecto, ¿no? Entonces decido ponerme en manos del doctor Cancino en Sevilla y me hace una intervención. En junio del 2018 me pone una prótesis de cadera en la cadera izquierda y en noviembre del mismo año me pone una en la derecha. Entonces, claro, pues yo le dije al doctor, oye, ¿yo puedo retorear con esto? Y dice, hombre, no es fácil y no es conveniente, pero bueno, todo depende de ti. Y ahí empecé una lucha que me ha llevado pues a investigar ahora mismo. Yo empecé a rehabilitarme, a entrenar, a prepararme, a decir, oye, a mí una lesión no me puede retirar del toreo. Me tendré que retirar porque yo al toreo se lo debo todo. Me tendré que retirar pues como Dios manda. Y esta ha sido mi lucha, José. Y bueno, estoy muy bien. La verdad que he hecho un esfuerzo muy grande por estar fuerte y este año es un año en el que los resultados se han visto, ¿no? Por eso te digo que yo creo que son pruebas que te pone la vida y esta la hemos superado. Y voy con mucha ilusión, con muchas ganas y a rematar mi vida como torero, ¿no? A cerrar mi ciclo. Y creo que para mi bienestar, la vida sigue luego para mi bienestar, pues que una lesión no me haya retirado el toreo. Era lo que yo he buscado. Tú has sido siempre un torero muy luchador, como persona y también como torero. Y ahí has estado siempre dando el callo y demostrando que no estabas ahí por nombre ni por ser más mediático que otros, sino por tu valía. Mira, al final la vida, en la vida uno es importante, yo siempre lo he dicho, lo más importante que tú tienes en tu vida lo tienes a tres metros tuya. O sea, no tienes que buscar más allá. Que son tu gente, que son las personas que te quieren, los que te admiran, las personas que se arriman a ti. Y un día que estás paseando por la calle y te dicen, oye, me caes bien o enhorabuena. Eso es lo bonito, eso es lo que tú tienes que valorar, ¿no? Yo ahora mismo he tenido esta prueba de vida, de volver a luchar, de volver a empezar de cero con una operación bastante fuerte. Pero he tenido el apoyo de mi mujer, de mis hijos, que para mí es muy importante que ellos hayan valorado. Hay una anécdota muy bonita, José, del primer día que torero un toro en casa, en el campo, en la finca. Y mi hijo Manuel, que tiene 18 años, que ahora empieza la carrera, va a estudiar arquitectura el chaval, ¿sabes? Se ha ido a otro lado diferente. Pero bueno, que sea feliz. Mira, yo terminé de torear el toro en el campo, yo estaba como agotado, así, fatiga y yo me dice mi hijo, papá, qué grande eres. O sea, eso, eso, es el trofeo, es el premio de la vida, ¿no? Es el ejemplo, es que ellos vean que nada en la vida es fácil, que nada se regala, que toda lucha tiene una recompensa. Y oye, esas cosas al final, si la vida te manda una adversidad y tú la consigues convertir en un ejemplo y en, no sé, en sacarle algo positivo, yo creo que es muy bonito ese mensaje, ¿no? Y más hoy en día, donde vemos que las personas, a veces nos vemos sin recursos, ¿no? Decimos, bueno, ¿qué voy a hacer mañana? Esto está fatal por todos lados. Yo considero que es bonito el tener principios y perseguir tus sueños, perseguir tus sueños, siempre perseguirlos, ¿sabes? Exactamente. Y no desfallecer nunca. El no, no puede existir en tu mente. Exactamente. Y eso es bonito, ese mensaje creo que se lo transmitió mi familia y para mí eso es mi pago principal en la vida. La verdad es que eso es el mejor ejemplo. Para ti, como hemos dicho antes, no hay nada imposible. Empezarte la temporada con muchas ganas, eso es un buen chute, pero desde luego ese mensaje, lo que nos has contado de lo de tu hijo, lo que te dijo, yo creo que habrá sido el mejor de los chutes para afrontar este 2022 con más ganas todavía, ¿no? Claro, si al final lo que te digo una cosa, si mira, la vida lo que queda son recuerdos. Es importante que sean mejor buenos que malos, ¿no? Pero eso depende de nosotros mismos. Y yo creo que todas estas experiencias que estoy viviendo y la lucha, como tú bien has dicho, que no ha sido fácil, pero ha sido muy apasionante y volvería a hacerla mil veces si volviesen a hacer, ¿sabes? Porque creo que el aprendizaje que me ha dado de ser humano y de vida va más allá de cualquier otra cosa, ¿no? Y creo que eso me ha enriquecido mucho. Y el volver a vestirme de luces, que mis hijos me vean con exilusión, que mi familia... Porque un torero siempre es torero. En mi casa todo gira alrededor del toro. Todo es el toro. De hecho, hemos sacrificado muchas veces vacaciones, fiestas de Navidad o tal, porque yo tenía que torear. Y ellos, pues, se han apiado un poco de mí y me han acompañado, digamos, en ese sufrimiento en el que nos metemos los profesionales del toreo cuando tenemos que afrontar un evento, ¿no? ¿Cómo lo viven ellos? ¿Cómo vive la familia el que estés en una plaza enfrentándote a esos dos toros? Entonces, cada tarde que te toca asistir a una de ellas, ¿de qué forma se respira el ambiente entre los más cercanos? Bueno, se naturaliza mucho, ¿sabes? Llega un momento que lo ves normal. Se normaliza, ¿sabes? Pero siempre hay un pellizquito en el estómago, en la boca del estómago, porque, oye, evidentemente, uno en mi profesión va corriendo un riesgo, ¿no? Siempre hay un riesgo real, porque yo puedo intuir que a un toro le hago algo y el toro me va a responder de una manera, pero a lo mejor me equivoco y el toro no me responde como yo espero, ¿no? O sea, siempre hay un riesgo, ¿no? Los viajes también son muy duros, te das de cuenta que nos movemos mucho en carretera. Pero bueno, se normaliza todo un poco, pero siempre queda el pellizquito en la barriga de la responsabilidad, ¿no? Aunque yo intento normalizarlo en casa, nada, tranquilos, que yo controlo, pero te digo una cosa, José, cuando tú sales de casa y das ese paso de la puerta para afuera, hay un momento ahí como de incertidumbre que, no sé, que no te acostumbras a él, ¿sabes? No te acostumbras a él. Es como, ay, pero bueno, en nuestra vida la hemos elegido y al final uno tiene que ser consciente y consecuente de que es una profesión de riesgo, pero es apasionante y muy bonita. O sea, ser torero es algo a los que muy pocas personas tenemos acceso, pero lo que se siente y lo que se disfruta va más allá, ¿sabes? Manuel, ¿cómo describirías tú mismo tu propia carrera, diferenciando el origen, los primeros años, a tu etapa actual, donde hay un antes y un después, el 2018? Bueno, pues sí, no sé, yo siempre defino mi vida como una evolución constante, evolución constante hacia adelante, ¿sabes? O sea, hacia adelante todo, ¿no? Intento aprender de las cosas que no me salen bien, de lo que no hago bien, que son muchas cosas que uno no hace bien, porque todo es un aprendizaje. Pero, digamos, mi vida, que la diría resumido en constante aprendizaje y constante evolución, hacia eso, hacia algún día, pues, tener mucha paz interior, ¿no? Que es lo que yo creo que persigo en este mundo, ser una persona con paz y que transmita paz a los suyos, ¿sabes? Y eso es difícil, es difícil porque hay muchas cosas externas que te impiden que eso se pueda llevar a cabo, pero yo creo que yo lo voy a conseguir, ¿no? Esa es mi finalidad esa, ¿no? Vivir en paz. Y haber hecho posible, pues, sueños a muchas personas que me han necesitado en esta vida y que he sido muy importante para ellos, como, por ejemplo, mi madre, por la que tengo una relación que va más allá de madre e hijo, ¿no? Yo creo que es admiración por esa mujer que vio tanto por mí y haber conseguido en mi vida, pues, defender su verdad, yo creo que ha sido otra de las cosas que han marcado mi lucha, ¿no? ¿sabes? O sea, yo siempre soy una persona que intento reírme, me río, ¿sabes? Yo me río. Intento reírme de verdad, reírme con respeto, pero reírme. Siempre esa sonrisa, ¿no? Siempre esa victoria anticipada, ¿no? En la cara. Es que yo pienso que, como todo... Es una cosa, José, que muchas veces tengo yo en esto de que la frustración llega cuando uno se prepara para el triunfo. Para triunfar no te puedes preparar nunca, porque el triunfo es efímero, el triunfo llega o no llega, ¿sabes? Pero yo sí me preparo para no fracasar, ¿no? Y eso sí está en mi mano, el no fracasar. ¿Cuándo no fracasa uno? Cuando ha dado todo lo que tiene por una causa, ¿sabes? Y a veces no te sale bien, no te sale como tú quieres. Pero ahí está la lucha y está el aprendizaje y el volverte a levantar y sonreírle a la adversidad, ¿no? Decir, oye, bueno, yo he dado todo lo que tenía y yo no he fracasado porque sigo de pie, ¿sabes? Y sé que si me caigo mañana me voy a volver a levantar. Entonces, ese es el mensaje, ¿no? Yo creo que reírte con respeto de las cosas y respetar a las personas y a la vida y al mundo, ¿no? Yo creo que te da mucha fuerza, ¿no? Y ese ha sido mi lema siempre. Yo ante todo me río. Porque de llorar ya me he hartado. La verdad es que la imagen que siempre tengo de ti como torero y como persona es esa, sonriendo. La mayoría de las veces. Hay momentos en la vida, como en todos lados, todas las personas, todas las situaciones en las que uno no siempre puede estar sonriendo, ¿no? Pero sí que es muy característico de ti el verte así, sonriendo. Hombre, yo pienso que si algún día, evidentemente todos tenemos un fin en la vida, porque hay una frase muy bonita que decía una señora que era muy graciosa, que cuando nació un niño decía qué bonito cadáver. O sea, directamente la realidad de la vida es que nacemos para morir. Exactamente. Eso es evidente, ¿entiendes? O sea, no... Muchas veces decimos, es que ha perdido la vida, ¿no? No ha perdido nada. Si ya estabas muerto cuando naciste, ¿sabes? Sí. Entiendo. O sea, la esperanza y la ilusión es que esta vida la he tenido la oportunidad de vivir. Entonces la ilusión mía es morirme riendo. Sí. En paz y riéndome. Y rodeado de la gente que al final, lo que te digo, en esos tres metros va a estar lo más importante en mi vida siempre. Y muchas veces las personas nos... Nos empecinamos en perseguir cosas que nos hagan felices materiales y cosas que, en fin, que se pueden comprar, que se pueden adquirir. Yo realmente, en mi experiencia de vida, me he dado cuenta que lo más importante lo tengo siempre a tres metros de mí. Lo demás, de ahí para afuera, las cosas no te pueden afectar, no te pueden perjudicar, no te pueden hacer daño. Lo importante es lo que tienes cerca, ¿no? Y eso es lo que te digo, José, mi ilusión algún día que cuando yo esté allí y ya que diga Dios, vente para acá, yo estoy descojonado de risa. Me estoy muriendo de la risa, ¿sabes? Eso está bien. Porque eso será señal de que he conseguido buscar y encontrar esa paz que estoy buscando siempre. Exactamente. Manuel, ¿cómo ves actualmente la autogromaquia en 2022 tras este parón por la pandemia donde hemos ido recuperando poco a poco festejos, poco a poco actividad y poco a poco ilusión entre los aficionados? Bueno, yo considero que el toro forma parte de nuestra forma de vida en España, en nuestras fiestas populares. El toro es, digamos, siempre hasta presente en nuestras fiestas y en los eventos más importantes de España, ¿no? En festividad y en celebración. Creo que hay ahora mismo unos pocos de toreros muy importantes, proyección de gente muy joven con mucha proyección que está animando mucho lo que es el panorama taurino y considero que, bueno, en todas las épocas se ha pasado una pequeña crisis en todo, ¿no? Son etapas, son etapas de, digamos, de dientes de sierra que una vez estamos un poquito más abajo, una vez un poquito más arriba. Tú tienes que pensar que el toro es un espectáculo de dirección y la parte económica de las familias, pues, interfiere mucho cuando la gente está más solvente o menos. Ahora mismo estamos pasando un momento difícil económicamente por tantas cosas que estamos viviendo, de los precios, de las guerras, de este mundo que nos están haciendo vivir de verdad, de locos, ¿no? Y quizá eso, pues, haya gestado un poquito entre la pandemia, un poco, y lo que estamos viviendo a que haya habido un pequeño bachecito. Pero creo que se está solucionando y yo veo que está yendo mucha gente a los toros, ¿sabes? Estoy viendo que hay un interés otra vez creado por unos pocos de chavales jóvenes y toreros más maduros también. Ah, ya, una cosa, soy el torero más viejo en activo. ¿Sí? Ese dato no lo sabía. Sí, sí. Bueno, Juan Mora creo que es de mi... No, no, ahora mismo creo que soy el torero más viejo en activo en el escalafón. O sea, que eres el más veterano. El más, el decano. El decano. Por fin soy algo distinto. Por fin he conseguido ser algo único, coño. Uy, perdón por la expresión. Por fin he podido hacer algo que en algo ya soy único. Soy el más viejo. Ya eras único como figurado, siempre has tenido tu sello personal y en este caso, pues mira, además el más veterano ahora del escalafón. El más viejo. El más veterano. Ahora mismo ya son todos babies a los míos. Exactamente. De 150 toreros que hay ahora mismo en nuestro país en activo, pues... El más viejo. No está nada mal. Creo, ¿eh? Que esté toreando... Habrá alguno más por ahí que no me acuerdo, pero de los más viejos seguro. Seguro. Del club. De los más mayores. Del club de los veteranos. Al que hay que pedirle opinión cuando estás empezando, ¿no? Claro. Al madurito. Oye, Manuel... Oye, pues nada, eso es chulo porque al final, oye, pues señal de que he vivido varias generaciones de toreo, ¿no? Que no has tenido que quitarte antes de en medio, que no te han quitado de en medio antes, que no has caído por el camino. 30 años de alternativa. De alternativa. Cumplo. No está nada mal, ¿eh? 30 años. No. Uno echa la mirada atrás. Todavía haciendo esto. ¿Y qué es lo mejor de todo este tiempo? Pues lo mejor de todo este tiempo es haber tenido la libertad de poder elegir hacer lo que me gustaba, ¿sabes? ¿Entiendes? Porque a veces no tenemos la oportunidad de elegir lo que nos gusta. Nos hemos obligado a ponernos donde la situación nos manda estar, ¿no? Y en toda esta época de mi vida yo he podido hacer lo que me gustaba. Yo he podido realizarme en algo que me apasionaba, ¿no? Lo que empezó siendo un juego de un niño de ir a un cine de verano y meterse en la plaza de Córdoba y no ver ni la película, quedarte fascinado con las tablas, con el ruedo, con las ratas, ¿no? Y despertarse en mí algo que estaba ahí dormido y llegar a mi casa y decirle a mi madre y mamá quiero ser torero. Hasta hoy, pues, desde ese día decidí, ¿no? Y pude elegir. Yo creo que eso es un privilegio poder elegir lo que quieres hacer hoy en día. Además, una afición que llevas mucho en la sangre que no había por dónde cogerlo, que era sí o sí. Vocación. Vocación, más que nada, ¿no? Vocación a una llamada de algo que de repente te llama, tú no sabes por dónde te viene. Por eso muchas veces cuando uno dice, oye, ¿tú quieres que tu hijo sea torero o tal? Y es que tú no puedes inculcar algo a alguien. Eso te llama, ¿sabes? Fíjate, arquitecto del mayor, ¿no? Sí, sí, sí. De repente me dice, papá, quiero estudiar arquitectura y la de Antifa en Madrid y el día 5 ya su carrera se va solo allá a vivir. Él no quería tampoco irse afuera de España, quería estar cerca de nosotros porque decía que si algún día se tiene que venir un fin de semana ahí está al lado. Pero es curioso porque elegir lo que uno quiere hacer en la vida es bonito, ¿sabes? Luego la vida te va a marcar dónde te va a poner, ¿no? Pero yo siempre he tenido esa posibilidad de elegir lo que quería hacer y creo que ya de momento es un pago bonito y gratificante en la vida. Está bien. Bueno, pues jueves, día 8 de septiembre, Plaza de Toros de Villanueva de Arzobispo, junto a Cayetano y Javier Cortés. ¿Qué tal? Ahí estamos, ahí estamos. Muy ilusionado la provincia de Jaén, oye, mi gente es de Huelma, mi familia es de Huelma, mi madre, mis abuelos, ¿sabes? Yo tengo mucha vinculación con la provincia, de hecho tengo familia en Jaén y me he criado con mi abuela Dolores que en paz descanse. Yo vivía detrás de la catedral en Jaén. ¿Ah, sí? Siendo un chiquillo, sí, sí, sí. Vivía años ahí con ella y bueno, pues he tenido siempre mucha suerte en vuestra plaza y con la afición y siempre me han querido mucho y espero pues el día 8 regalarle un par de faenas que se contenten, que estén felices y por mí no va a quedar de entregarme a tope, ¿sabes? Yo creo que mis compañeros igual y mi deseo para ese día es que los toros colaboren, que para eso los han criado, para que envistan bien y nosotros que demos una buena tarde de toros y la gente que salga feliz en la plaza. El otro día hablaba con Javier Cortés, él tiene también su origen jiennense, aunque nació en Madrid, criado, o sea, es madrileño, pero también se ha criado en Villanueva de Arzobispo, pasaba los veranos, jugaba delante de la plaza en la que vais a compartir paseillo el próximo jueves, es decir, que un torero madrileño, pero también con ese origen jiennense y de Villanueva de Arzobispo precisamente. Y un chaval que tiene un punto de honor y tiene una... es un ejemplo, Javier, es un ejemplo de lucha, de constancia, eso son las cosas que uno valora, ¿no? Porque cuando los valores que se tienen en el mundo del toro, los valores de humanidad y de respeto y de admiración hacia tus compañeros, yo creo que en muy pocas profesiones lo hay, ¿sabes? Aunque luego te picas con ellos porque tú quieres estar mejor que él, evidentemente eso ya es una lucha que surge en la plaza. Pero siempre buscando tu triunfo no por el fracaso de los demás, sino buscando tu triunfo por tu triunfo, ¿sabes? A mí no me vale eso de triunfar porque otro se haya caído en la meta y yo llegué antes que él, A mí me vale llegar el primero porque yo me he esforzado en llegar el primero. Entonces, Javier es un ejemplo y yo te digo una cosa, me hace un montón de ilusión pegar con él, incluso por Instagram nos ponemos en la foto like y tal porque nos seguimos y cuando él cuelga una foto chula yo le digo vamos Javier, él también a mí, ¿sabes? Y es un tipazo, es un... Se merece lo mejor del mundo, de verdad. Y Cayetano pues es un torero de dinastía que tiene todo mi respeto, su padre, que en paz descanse Paquirri, me ayudó mucho a mí al principio. Y bueno, tengo un vínculo muy bonito con la familia Rivera, Ordoñez y espero que los tres disfrutemos mucho porque si disfrutamos nosotros, todos vosotros vayáis a disfrutar, eso está claro. Exactamente. Cayetano llega también es un torero que le pasa como a ti, tiene esa presión mediática donde tiene que demostrar en la plaza quizás, o lo veo así, tiene que demostrar que vale de verdad y que no es el nombre solamente lo que lleva o el apellido, ¿no? Hombre, mira, lo más normal es que los toreros que vienen de dinastías porque le hayan mamado en su casa, ¿no? Y no te creas que es tan fácil cuando vienes de una dinastía y que te lo ponen fácil tu gente, al revés. Porque si tu familia se ha puesto delante tu abuelo o tu padre de tal delante el toro no te va a decir hijo, ten cuidado, no, no, no te va a decir niño, juégate la vida, juégate la vida de verdad y va a ser más duro que otra persona que no ha mamado esto, ¿sabes? O sea, que cuando vienes de una dinastía no es que, ah, este como viene de una dinastía, cuidado, que muchas veces el sufrimiento que tú has tenido ahí para poder llegar a donde estás no ha sido fácil, ¿sabes? Porque tienes que primero convencer a los tuyos, no te lo van a poner fácil. Entonces la lucha no solamente es con la plaza y con el tema mediático, la lucha empieza en tu entorno ya, ¿sabes? O sea, que no es fácil cuando tú vienes de una dinastía tan potente como la Ribera Ordoñez, ¿sabes? Que estés ahí y que se haya mantenido Francisco y Cayetano tantos años y en primera línea, ¿no? O sea, ahí nadie te regala nada porque el toro no te pide, el toro no te va a pedir carne de identidad, te viene. Exactamente. El toro no te va a decir pégame pase y la gente si tú no pegas pase no te va a decir hombre, como eres del cordobés te perdonamos todo. Te lo perdono, ¿no? El que apaga una entrada hay que respetarlo y hay que darle ese cálculo. ¿Qué te parece la corrida? Guadalmena, seis toros de una ganadería jiennense. Pues me parece que está en un buen momento, que ha echado corriditas muy buenas y que creo que es una ganadería que nos puede dar satisfacciones ese día, está en buen momento, ¿no? Aunque te digo una cosa, para mí el tema de ser ganadero es muy difícil porque seleccionar un animal como el toro bravo, darle un carácter y que tiene que esperar cuatro años uno para ver el resultado, que no es una cosa inmediata, ¿sabes? Y a ver qué pasa luego con ese toro en la plaza, que un toro hasta que no llega al albero pueden pasar muchas cosas. Claro, y llegar allí y que no se haya el toro lastimado, que no le hayan pegado una cornada, que no se haya partido un pitón, o sea, por eso te digo que yo creo que la labor de los ganaderos en esta etapa del toreo, hoy en día el toro es cuando más aguanta, el toro que se ha conseguido hoy en día es un toro con más aguante, que se cae menos, que da más espectáculo, un toro cae duda más en la muleta, ¿sabes? O sea, la evolución ha sido muy buena, antes los toros las faenas eran más cortitas, el toro tenía menos aguante, por eso te digo que confío mucho en la ganadería y ojalá que una ganadería de paisanos que deje también un buen cartel, ¿no? Exactamente. Manuel Díaz del Cordobés, el día 8 a las 7 de la tarde en Villano Barzo Ispo, gracias, nos vemos allí. Ahí estamos, espero que disfrutemos mucho, te doy las gracias por la entrevista y le mando a toda tu audiencia un fuerte abrazo y a ti otro y que nos vemos prontito. Familia, que vamos a hacerlo todo. Gracias a ti, un saludo, buen día. Un abrazo, muchas gracias, saludos. Radio Villacarrillo en el 90.6 FM y Radio Le Sierra en el 90.3 FM. Multimedia Gienense Plaza de Toros de Villanueva del Arzobispo 8 de septiembre Tauro Emoción en colaboración con el Ayuntamiento te ofrecen una espectacular corrida de toros con motivo de las fiestas patronales. Tres grandes figuras del toreo se medirán ante los astados de la ganadería de Guadalmena Manuel Díaz el Cordobés Cayetano y Javier Cortés un cartel variado que promete una gran tarde de toros en Villanueva del Arzobispo Venta de entradas en la web www.tauroemoción.es y en el teléfono 633-151-836 en la taquilla de la Plaza de Toros a partir del 29 de agosto Venta anticipada con descuento hasta el 2 de septiembre Recuerda Plaza de Toros de Villanueva del Arzobispo 8 de septiembre El Cordobés Cayetano y Javier Cortés y Javier Cortés y Javier Cortés